¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Esta vez vamos a volver a jugar Plantas contra Zombies 2 Voy a jugar la búsqueda de Penny Voy a reventar al Dr. Zombie Pues con... Voy a escoger a mi equipo de fuego, ¿no? Ya ahorita ya me salté todo para que no sea tan largo el video Voy a escoger a mi lanzadizantes de fuego Que es con el que he estado jugando en el arena últimamente Y pues la verdad que he estado ganando casi... Casi siempre me llevo toda la racha de premios Nada más que a veces me sale un... Pues un pinche, no sé... Un loco, ¿no? Ya sabes que hace 5 millones de puntos Con Plantas nivel super maestro Pero pues bueno, vamos a reventarlo Estoy seguro de que le voy a dar... Es una madrina porque tengo la menta, piperita Nivel pues super cabrón, nivel 9 Y pues mi lanzadizantes de fuego es nivel 4 Pero yo creo que si doy batalla Vamos bien, ya le bajé una sangre En tan solo 13 segundos Reventé las lápidas Y pues ahorita vamos a... Vamos a reventar, ¿no? Tengo la enredadora de la candelera Nivel 2 Yo creo que está bastante bien Amigos, estoy reventando él Por eso... Por eso puse esta música Motivadora No, 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 no Un zombie con... Pues antifuego, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? No más Ese zombie nos va a tragar Ese zombie niño lo voy a mandar a matar Ya lo maté No, allá hay otro, allá hay otro Y el bufón No sabía que salían bufones Eso me pone por no ver No, ya me tragaron Esos dos, dos zombies solitos Me tragaron La mitad de mi defensa De mi campo de fuego ¿Cómo mato a ese niño? No se puede matar a ese niño, desgraciada No, amigos Creo que... No... Bueno, ya llevo a dos sangres, amigos Demasiado tarde salieron Ahí va otro Nos va a tragar a nuestras plantas ¡Visparle ese rayo! Ah, güey Ese tomate Verde Verde de novato Se tragó a ese zombie niño Que se creía indestructible Ahí viene otro Ahorita me lo voy a chingar Vamos a ver No, pues voy a... No, ¿por qué la puse ahí? Se lo va a tragar Ya se lo tragó Mira, de este lado Ya se hizo un motín Me van a tragar a todas mis plantas, amigos No Me van a tragar a todas mis plantas Si no, le he podido bajar la sangre Número dos Ya estuvo Que voy a perder No, así gano Sí voy a ganar Amigos No, es que ni siquiera con el nutriente Se murió ese niño dinosaurio, desgraciado Ya ni pego Pero, pues lo bueno que es el primer nivel De la búsqueda de Penny Amigos, esto es demasiado triste Me acabaron todo mi campo de juego Ya no tengo soles Así que vamos a poner una rolita triste por aquí Así es, amigos No, mira Hasta son Beanstains No Ni siquiera ¿Cómo voy a pasar? ¿Le queda una... Una pequeña barrita de poder No se la puedo bajar ¿Con qué? Ah, ya se la bajé No tengo... Ah, con la enredadera candelera Muy bien Muy bien, amigos Ya Pues Apenas y con muchísimo trabajo Logré Detener al Doctor Zombie Pero, pues Realmente siento que perdí Me siento... Me siento bastante derrotado Porque, pues Vean nada más Todos andan caminando ahí Líbremente por mi patio Ya se tragaron a Dave Que bueno Porque... Parece... Parece tonto, ¿no? Pero, pues, bueno Ya se acabó esto, amigos Ay, bueno, pues No lo voy a dejar así Me voy a llevar Voy a intentarlo otra vez Y ahora en la segunda dificultad Voy a venir más enojado que nunca Y dirán ¿Por qué en la segunda dificultad? Pues porque voy a poner Hasta ahora Lo que yo considero mi mejor equipo ¿Listos? Pues ya estamos Vamos a jugar con La vaina de soja Y su menta Yo creo que con eso Tal vez Si podamos Detenerlo Sobre todo ese niño castroso Ese niño dinosaurio castroso Muy bien Pues... Pues... A escoger La menta Violeta ruptora Florecimiento dorado No, violeta como que... No sé ¿Qué otra cosa puedo poner? Al chile Por cualquier cosa Ya Con el chile Le puedo bajar un poco de sangre Para matar algún castroso Muy bien, amigos Vamos a poner puras vainas Vainas por aquí A ver cuántos me alcanzan Híjole, no Se ve muy asimétrico Así está bien ¿Listos? Pues vamos Todo en orden Parece una flecha, ¿no? Mi... Como... Puse mis vainas Pues como es una revancha Por la humillación que sufrí Vamos a poner una cancioncita Que sea como de revancha, ¿no? ¿Listos? Pues la menta sale Y a desmadrar Voy a gastarme mis... Mis moneditas de una vez En nutrientes Y si me dicen que... Pues que aquí tramposo Pues... Deberían de entenderlo, amigos Porque me acaban de humillar Bien, cabrón Hace una partida Y en el primer nivel, ¿eh? En la dificultad más... Más... Como diría mi sonido, ¿no? Muy bien Vamos bastante bien, amigos Ya le bajé en 8 segundos 10 segundos Una sangre y medio Ah, cabrón ¿Por qué activas o no? ¿Y de qué? Pues los zombies sandía Lo están haciendo bastante bien Yo creo que sí vamos a ganar Sí vamos a destruir a los dos Ya llevamos dos sangres En menos de un minuto Tres sangres En menos de un minuto Cuatro Que sean cuatro sangres En menos de un minuto No tiene oportunidad Vamos a ganar, amigos Les dije que Cuando me dan muchos soles Unos dos mil Tres mil soles Mi equipo de Vainas de soja Que gané en este torneo La menta también la gané En este torneo Pues... Nunca me fallan, ¿eh? Sobre todo con la menta Porque si tú tienes La vaina en el nivel uno Y le pones la menta Que yo creo que Todas la deberían De tener ahorita Que la acaban de dar Pues... Van a salir esos zombies Con casco de sandía Que parecen Los tibes, ¿no? Amigos, le estoy dando Una madrina Lo estoy humillando Lo estoy destrozando Que es la última Que ya se acabó Nuestra canción Ahorita la volvemos a poner Ya ni siquiera estoy viendo Más zombies en el campo de juego Ya no hay Este zombie grandote Tiene el balde en la cabeza El balde de carnada También se nos unió Ya lo mataron Pero se nos unió Y estuvo ahí Pues picando Al doctor zombie, ¿no? Chingándolo Como debe de ser Vio que yo era El equipo bueno Vio que yo era Un minuto, señores Y ya Le di una madrina Ni siquiera ha visto Cuántos diamantes Le ha sacado Al doctor zombie Pero pues yo creo Que una buena cantidad Todavía se ven ahí Las enredaderas explosivas Haciendo su parte Porque pues es Su torneo, ¿no? Supongo que también Ah, pues también El de la vaina Pues vamos a poner Otra vez la cancioncita, ¿no? Porque pues me gusta mucho Y pues porque Lo estoy humillando Estoy humillando aquí Al doctor zombie Y pues no hay que confiarnos Aunque ya lo hice pedazos Vamos a A poner la menta Uy Ya Solo queda esperar Amigos Ya ni siquiera Voy a poner Plantitas Del señor Como diría Makoto Un saludo A mi amigo Makoto Que no lo conozco Y no sé quién es Hasta rayos láser Le están disparando Ahí está otro diamante Yo creo que es Como porque ya me hubieran Dado unos Veinte diamantes, ¿no? Por la humillación Tan grande Que le estoy pegando Todavía está Penny Le está disparando Eso es Más rayos Más rayos Le voy a mandar Un zombo A ver si ya No, no va a ayudar Pues muy bien amigos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Pero No Yo creo que no Le voy a Demostrar Que lo puede derrotar En su máximo poder Y vamos a jugar En el nivel 3 Ahora Pero vamos a meterle prisa Porque ya duró mucho Este video Y ya me cansé De hablar tanto El mismo equipo Vamos con la misma táctica Solamente que ahora Voy a poner La menta de Armamenta ¿No? La que acaban de ver Y vamos a poner Una canchoncita rápida De venganza Ahí está Esta mera Para pues que Se haga menos Pues menos Más ameno el video ¿No? Más relax Como que la música relax Ya nos arrojó A su primer zombie Que es un gigante De balde de carnada Pero no va a poder Contra nosotros No creo que pueda Mejor se cambió Nuestro bando Eso significa Que ya vio Que vamos a ganar Estoy seguro Que vamos a Desprender otra vez A este doctor zombie Y que pues Pues no sé amigos No va a salir Del nivel Ya está bajando Ya está bajando Así vamos a ganar Es que vean Este del balde de carnada Se lo está tragando Se lo está tragando Él solo Estos dos se lo están Tragando Ya vieron Ya le bajaron Una dos sangres Amigos Dos sangres Ellos dos solos No manches Que sean tres Tres sangres Amigos Lo vamos a hacer Pedazos Miren Mi ejército Ah no Allá Ya casi no tengo vaina Vamos a poner más Eso Porque pues aquí nada Tenemos una curadora No amigos Yo creo que ya ganamos Nos queda Casi dos minutos Muy bien Vamos a ganar amigos Estoy completamente seguro De que vamos a destrozar Una sangre nada más Una sangre nada más Le queda Ni tengo un nutriente Para poner más Menta Vamos a poner la menta Otra vez Pero donde Que viene el espacio Dale Que no soy yo Como dirán En las luchas Amigos Otra vez Lo hice pedazos Un minuto Y veintiocho segundos Quedaron Y ya había destrozado Al doctor Son Ya lo había destrozado Amigos Y ya solamente Queda esperar O sea A menos esta vez Si tenemos una canción Pues un poco más agradable ¿No? Un poco más Movidona Pero pues ya sabemos El resultado De este torneo Es más Tengo tanto tiempo Que Ahí está Más joyitas Tengo tanto tiempo Libre Que hasta le voy a poner Un nombre al video A ver Se va a llamar Vaina Unir al doctor zombie La venganza De la vaina A ver Pues no sé Destrozando al doctor zombie Con la vaina Pero así ya Ya ve que De todas maneras Solamente cinco Personas van a ver Este video No hay pedo Me gusta Me gusta Me gusta No existe Fuego Me gusta Romper al doctor zombie Hacerlo pedazos Ahí está La última joya No Yo creo que Si sacamos Otra joya Miren Ese gigante Se está aferrando Quiere luchar Por el orgullo zombie Pero pues No va a poder Llegó demasiado tarde Y si está aferrando Si no se muere con nada Ha mandado ya A traer a sus compas No vienen solo No vienen solo Ya son tres Son bean stains Verdugos O pervertidos No sé que sean Pero pues Ya los desmadramos Demasiado tarde Amigos Gané Y pues Espero que les haya gustado Este video Para las personas Que lo hayan visto Las cuatro Cinco Seis Siete personas Que más da Un saludo amigos Y si pueden Recomiendenme Un mazo Para la arena Que no puedo pasar De la primera ronda De premios Siempre salen Weiss De dos millones Ayúdenme a hacer Dos millones Suscríbanse Amigos Nos vemos pronto Bye